que hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 es trayendo un gameplay de event colony para el disfrute de todos vosotros después juego al trópico b aquí la cámara si se mueve donde en el botón que se tiene que mover tiene no sé si en tropico cambiarlo no digo porque es que después de haber visto la que liamos nosotros con la serie de tropico tío para mover la mierda cámara porque la tienen en otro botón que no es el habitual en todos los builders que esto es lo normal pero nos quedamos con el tema del pedo tóxico que se nos pegó aquí el amigo y teníamos que ir a investigar precisamente esto lo que yo no sé si tenemos que investigarlo porque como expedición además hace falta tres distinciones aún todavía entre expediciones inactivo en activo en activo en activo en activo vale dónde era para haber aquí impacto de pararrayos y no ha añadido unidad en añadido a las baterías tenemos baterías no yo lo he soñado o no tenemos batería cercana a cada pararrayos pusimos unos pocos eso puede ser también eso nos daría quiera que no un colchoncito de electricidad que estamos muy 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 a tope como estáis viendo vamos en el momento en el que nos ya podíamos construir aquí otro de éste mientras no se tire pedos claro vamos a construir baterías antes que nada eso es batería aunque sea chiquitillas ahora ese hueco es el propio aquí tenemos otro pararrayos pues este hueco sería el propio también y teníamos porque nos obligaron a construir un montón de pararrayos aquí tenemos otro vamos a meter otra batería cuidado con los nanites que se gastan como ese hueco ahí es el suyo y tenemos otro pararrayos aquí eso es perfecto bueno pues las tres baterías en función a me construyéndose una por cada pararrayos ya las ampliaremos ya la haremos mejor y esto de aquí tiene lo que yo digo que no me deja cambiarla sin 3% de eficiencia sin trabajadores infelices usando 80 de electricidad ¿dónde leche era pa? tío que no me acuerdo es que no me acuerdo es que no me acuerdo no sé por qué no me deja sacarla si no no puedo hacer las tres expediciones vamos es necesario parece que hay muchas tareas que hacer fuera de la colonia no es necesario completar la misión pero te daremos una recompensa y ganarás unas cuantas distinciones si construye un centro de expedición y nos ayuda en algunos trabajitos en la zona perfecto prometo que tío que no ah no era aquí tú calla wow Frank era aquí tío pues nos vamos a acudir primero a las cercanas vamos a rescatar a este vamos a colocar un escáner agrícola ahí aquí vamos a entregar suministros aquí vamos a adquirir una cápsula de mercancía vamos a darle la vuelta a esto y bueno ya con esto tendremos distinciones en todas las del mundo aquí ya la dejaremos para el último y volveríamos a la base aceptamos vale cargando se está preparando la tripulación está a tope centro de expediciones cada vez tiene más trabajadores y allá vamos ascendiendo chicos bueno el ascendiendo es para hoy no ahí va ahí va ahí va el bicho ahí va el bicho ahí va el bicho chicos ahí va el bicho lo estáis viendo wow 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 que chulo que chulo que chulo vale aquí esto no lo podemos recoger tío no hay drones al alcance mira tiene pan agua y dulce me preocupa el tema eléctrico entonces vamos a colocar precisamente lo que hablábamos antes de seguir adelante un generador aunque sea de categoría 1 dice que no está conectado a la colonia eso tiene una muy fácil solución ya estaría conectado a la colonia y aquí que es lo que pasa no se puede adquirir trabajadores el centro de drones tal vale precisamente este de aquí bueno pero no me preocupa si me preocupa me va a hacer de construir aunque bueno vamos a construir una casita chica para que pueda con las flechitas llegar a veis ya llegaría a ese centro de drones pasa que ahí como te coja un peo de esos tío vas a flipar tío vas a flipar bueno vamos a ponerte aquí como te coja un peo de esos te vas a cagar tío vamos a hacer esto para que no tengan que pasar a través de los edificios que ya sabes que se nos quejan de eso muchas veces de felicidad todo esto como andan un 80% bueno un 80% y la electricidad la vamos a subir ahora un poco estamos generando solamente 30 por encima de los demandados y bueno había que obtener mira ya estaba consiguiendo distinciones nave de inmigración 5 inmigrantes vale ha rescatado un explorador y lo ha llamado Blair Mora el explorador ha agradecido el rescate intentará unirse a la población de tu colonia cuando la nave leonida vuelva a la colonia perdón otro vale y ha colocado un bioscanner perfecto ha llegado una nave comercial y centro de comercio inactivo a ver no estamos aceptamos centro de comercio inactivo eh oro por maíz quieren sin importaciones bueno y por qué no me deja aquí oro por maíz eh tenemos oro por arroz la quitamos oro por maíz aceptamos vale y ya tendríamos también ahora ya está activo se supone efectivamente ha salido la nave inmediatamente eh a comerciar y empezaremos a hacer esta misión de aquí analiza las estructuras eh vamos a analizar las estructuras para analizar las estructuras ¿qué tengo que le eches a hacer? escanear simplemente escanear ahí va el drone alcanzo una población de 300 estamos casi listos eh las tres distinciones perfecto nos dan nos dan la recompensa ya analizado esa vamos a escanear a esta tanto raro la estructura desde luego y decía que aquí en España se nos agradece ver un poquito espacio ártico por así decirlo eh ya que vale y ahora esta me la escaneas también eh ya que hay que hacer una calor que no vea imagino para que para los que estáis en vuestro invierno en el mundo eh o tenéis un tiempo más liviano que aquí vale otra misión el análisis de las tres estructuras esta ya la estamos haciendo y alcanzar una población de 300 también bueno parece que no nos van saliendo ahora muchas más misiones esto puf 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 esto no está funcionando o que si vamos a a mejorarla y aquí tenemos eh oro que ahora que estamos en intercambio en tanto oro y que no tenemos eh recursos propios eh por el tema de el el sitio en el que vivimos no creo que sean mal momentos para aprovechar todas las minas que tengamos y colocarlas eh que no está conectada la colonia eso tiene muy fácil solución y además se va a hacer enseguida vale y de hecho este de aquí ah es que todavía no está ah sí sí estaba este de aquí me lo me lo quitas vale porque sería este el camino y aquí tenemos espacio para colocar otras cosas vale y esa mina lo que le vamos a colocar es quizá un pequeño almacenamiento que andamos de almacenamiento ya en rojo un pequeño colocamos uno grande aquí y pusimos más minas también creo recordar no estos son a ver un momentito porque es que no aquí no hay mina aquí lo que hay filtros historias y demás pero no aquí no hay mina entonces un almacen pequeño eh pero tampoco ese que ese no se puede este un categoría 1 que después lo podamos para que lleven aquí y las viviendas bueno como están las viviendas 16 de 16 va y esta no se puede aumentar tenemos nuevas misiones ya bueno esto lo cerramos a todo esto como anda la expedición donde anda ya vale todavía va por aquí mira han salido nuevas cosas que investigar bueno eh pues ya necesita esto gente tío a trabajar aquí pues va a haber que construir otro otra casa no nos va a quedar más y además en este caso una que después podamos subir lo que sigue vamos a colocar aquí filtros también como andamos de nanite va va bien eh porque si no esto como se tira tropeo de esos pectosos ya verás tú la risa que nos va a dar a ver de aire me coloca porfa please eh un filtro de estos tal que hay vale aquí tenían filtros historias y demás y ventiladores para sacar aire más oscuro en principio el almacenamiento sí está muy falto así que eh aparte de ese almacén que hemos colocado ahí vamos a colocar otro almacén en este caso eh categoría 2 categoría 1 lo iremos subiendo en una zona más eh de donde más estemos sacando recursos que si mal no recuerdo era esta zona de aquí vamos a colocar un almacén aquí teníamos uno ya vamos a colocar otro aquí una zona más o menos intermedia y en cuanto a producción de nanite no sé cómo andamos este también está 14 de 16 vale aquí aún no hace falta más casa bueno además hicimos aquí al final hicimos el hábitat 34 de 66 nos cabe gente para dar y para regalar este ya está listo perfecto 20 coño que pronto se llena aquí hace falta entonces trabajadores a punta pala eh aquí tenemos un depósito de hierro que nos va a ayudar al tema de los nanites eh así que vamos a tirar vamos a ir a buscarlo nos vamos a ir a buscarlo a ver nanites eh mina categoría 1 ya la subiremos y vamos a meter un procesador de nanites en esta parte de la colonia ahí todavía no me habéis desmontado eso tío ¿por qué no me habéis desmontado eso? no seáis malos conmigo pondremos el procesador de nanites aquí al lado de esto y ya está tío vale y ponemos los caminitos tal que por aquí eso es y tal que por ahí de electricidad guau tíos es que vaya tela marinera ya estamos reu reu y esto está a tope ya a tope y todavía quedan construcciones por hacerse que tiran de electricidad eh tengo todos los los generadores a tope no mira este se puede subir venga lo mejoramos y este no pero ese si se puede subir y por aquí ¿había más generadores? no si podemos empezar a montar ventiladores eh y eso es cuestión de que lo vayamos viendo según ventiladores de este tipo dan mucho menos pero bueno pero digamos viendo lo que viendo como está este si está subido a tope eh 964 bueno algo de margen nos da yo creo que para esto nos da vale ya han desmontado eso de ahí perfecto y por aquí en medio tiraremos otro camino para dejarlo todo ya más que previsto este dron lo que pasa es que el pobre te va solo eh bueno pero mira aquí alcanzan de este entonces está viniendo otro echarle una manilla ahí perfecto tenemos nuevas misiones construye un estadio ahora que hemos actualizado nuestro software de escáner para reconocer la estructura las ruinas alienígenas está claro que el tipo de estructura que vemos aquí no son únicas para nada nos llevará varios días solares más escanear todo el planeta aunque ya hemos localizado tres ubicaciones alrededor de la colonia queremos que envíes expediciones a las tres mierda ¿y dónde están? vale, vale, vale eso entonces por lo que por el tema de expediciones ¿veis? me han salido tres tres intermitentes ¿tú dónde vas, Luca? ¿Leonidas? venga, ve a la uno ¿veis? investigala ve a la dos investigala ve a la tres investigala y luego regresas que lleva además gente y todo y demás y además el 78% lleva dos pasajeros y 1220 recursos en la bodega eso hay que tenerlo también en cuenta aunque no os lo creáis bueno, vamos a ver aceptamos por eso suenan esos pajarotos cuidado, alerta calidad de aire ¿dónde? aquí 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 pues coño pues tienes filtros ¿y está en la zona? a ver vale, el procesador este de nanites o la mina esta está tirando mucho del tema este entonces bueno pondremos un filtro de los buenos a ver un momentito que yo vea donde lo colocamos que después tengamos acceso vale, pues ahí si es buen sitio y colocaremos esto así para que además tengan acceso vale por la parte trasera a ver si con eso solucionamos el tema de esa esa calidad de aire vale, nos llegan más gente tenemos 286 la felicidad está cayendo habría que ir pensando en hacerle bueno, me han dicho ahora que tengo que construir un estadio ¿no? entonces eso va a estar genial los melones no crecen bien y su anterior colonia tiene excedente te han dado la oportunidad de intercambio de brócoli brócoli por brócoli por melones pues sí brócoli por melones brócoli por melones que además de comida andamos otra vez empezando a escasear hombre, no me gusta más cambiar el agua no sé por qué está en rojo cuando está en positivo quizás a ver quita esto quítalo fuentes de agua las teníamos por aquí ¿no? no me ha habido mucho caso no, por aquí no por el otro lado que era lo más azul por aquí, por aquí ¿no? si mal no recuerdo esto es una bomba de agua vamos a mejorarla más fuentes de agua de esta mira, aquí tenemos otra yo sabía que por aquí es por donde teníamos vamos a mejorarla de igual manera y otra aquí wow, tío empiezan los rayos relámpagos y centellas vamos a mejorarla también tendríamos las tres mejoradas no sé si tengo alguna más es que son la verdad que son difícilmente distinguibles aquí los edificios ¿vale? a ver si si está bajando está bajando el número y es por lo que me está pues no entiendo por si es tan positivo pero vamos a tirar vamos a colocar también otra bomba de agua que no nos no nos provoca ningún que más de la de la dos la dos por aquí es por donde teníamos todas las bombas de agua y es que esta zona es la zona buena de bombas de agua mira, 23 mira, 27 27 27 guau, aquí es esta es la zona de las bombas vamos ahí cayó un rayo perdón están cayendo rayos a unos pocos de metros de aquí de nuestra colonia esperemos que no haya problemas al respecto vale, esto se va a quedar después bloques si no hacemos no va bien, va bien no digo nada construyo un estadio construyo un estadio que el estadio lo tendremos imagino aquí esto es 400 nanites bueno tampoco es tanto de todas formas como hemos puesto mira, ya me deja hacer el centro histórico de la tierra hemos puesto el procesador de nanites este que está procesando hierro vamos a mejorarlo y esto en la mina también vamos a mejorarlo porque más procesadores de nanites a ver como son los procesadores de nanites macho porque vaya tela vaya tela vale, es un un qué ahora no lo veo ahora no lo veo Frank es de este tipo esto es un procesador de nanites no vale, esto son bombas de agua que hemos dicho esto son bombas de agua esto es un procesador de nanites vale, están casi a tope las minas no están a tope vamos a mejorarla y quizás hacer otro procesador de nanites es lo que yo más veo porque si estamos falto de procesamiento de nanites que me gusta este juego la música del ambiente es genial esto es otro procesador de nanites veis vale, pues casi que los tenemos procesadores de nanites quitan vamos a construirlo por aquí aunque hay casa o por aquí vamos a construir un segundo procesador de nanites por ejemplo por aquí ah, que de hecho no está construido no está construido no se construyó Dios procesador no quita este del grande porque me va a hacer falta ahora eso vale, aquí tenemos filtro y tenemos toda la historia así que no creo que haya mayor problema lo del aire se nos quitó guau tío que tenemos aquí Dios guau leonidas vale, a ver leonidas ha terminado no, sigue escudir guau anda, vuelve a esta casa ahora tío y ahora ya te vemos leonidas ha hecho otro descubrimiento impacto del pararrayo proteja los edificios circundantes del rayo pero no no trafiere electricidad tío no sé por qué no me trafiere electricidad objetivo completado nos dan recompensa inmigrantes guau que de cosas ¿no? y esto que estamos a velocidad que no es velocidad alta tío otro impacto del pararrayo ahora sí han entrado 10 unidades de leonides 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 vamos a construir el estadio ya antes de que ese no falten después yo creo que guau que pedazo de de bicho esto ¿no? vale en la zona centro ¿no? que no cabe en ningún lado tío lo tendremos que meter aquí quizás lo tendremos que meter aquí pero aquí realmente sí por aquí tenemos casas sí lo vamos a colocar aquí vale pedazo ahora fíjate tío me he quedado sin ahí van a construirlo esos drones y ahí tenemos ese pedazo de estadio tío para que juguemos al furbo al furbo nave de inmigración acoplada no se puede a ver ¿dónde tío? no hay trabajadores vale en la mina en la mina voy a tener que construir otra casa de estas porque esta no está así está a tope tío bueno o subir esta vale vamos a mejorar esta yo creo que desde aquí mejorándola puede llegar ahí por lo pronto está a tope así que vamos a mejorarla visita tres ruinas ya se ha visitado una por lo que veo construye en estadio estamos en ellos otro impacto de pararrayos pero no nos da energía ninguna estamos generando un kilowatio mi objetivo alcanzado hemos llegado a los 300 ahora quiere 400 tío de comida no estamos haciendo mucho exporta 80 brillos estelares eso que es leche ¿dónde están los brillos estelares? eso tío esto va a ver va a ver porque esto habrá que hacerlo tío cero en inventario en colonia vale vamos a quedarnos por lo pronto trayendo maíz o trayendo comida porque ya habéis visto como estamos exportamos hierro nos exportamos oro por pan quizás ahora mismo mandamos de pan 26 26 y de maíz 174 pues vamos a traer pan vamos a exportar oro por pan vale ok ya esto está listo capacidad 54 tenemos 43 y aquí ya viene o no viene gente tío quizás no está a distancia adecuada que tengamos que construir otra al final pongo una casa al lado del peo tío ya verás tú las risas vale ponemos ahí otro edificio que viene a construirlo de ambos lados y ahora ese estadio tío está tardando la misma vida exporta 80 vale tenemos que hacer los brillos estelares de las narices entonces para hacer los brillos estelares bueno dame recompensa dame recompensa almacenamiento ahora estamos ya bien de agua ya por lo menos se me ponen rojo y de comida bueno vamos a ver los brillos estelares los brillos estelares no tenemos que venir aquí ¿no? y no hay investigaciones ¿dónde están los brillos estelares estos? brillo celeste brillo estelar vale ok me haces por favor el brillo estelar de espora de kelco y espora de cuorisi estábamos nosotros requiere un molino eh kelco vamos a ver ¿qué tenemos nosotros en los almacenes? selecciona un almacén mientras esta gente va a investigar le eche un almacén ¿Luca? ¿Luca me puede dar un almacén? esto es un almacén la que dije que además estábamos faltos de espacio de inventario eh no estaría de más espérate antes de nada porque si no eh almacenamiento abrir inventario vale tenemos eh no no tenemos ni espora de kelco no tenemos de nada tío vale no tenemos de nada eh y para hacer el broche dorado tenemos para hacer la porquería esta que estamos investigando a ver Frank para hacer el brillo estelar este sabia de seno y grogi veremos a ver tío sabia de sejo y grogi ¿no? vale he mejorado algunas cosillas como habéis visto a ver activa lo no comestible sabia de sejo grogi grogi hola grogi grogi es una mierda el grogi aquí pero una mierda no un mierdón mira aquí tenemos más electricidad más pedorros de esos bueno pues el grogi es una mierda eh 2,9 no sube mira 3,4 3,4 3,6 2,9 3,6 vale 3,6 tendríamos el grogi y lo otro era Frank a ver si te va la pinza el grillo estelar de las narices está sabia de seno sabia de seno esto de aquí buah tío esto está muy jodido todo tendremos que traer sabia de seno pero no sé si tendré la opción de traer sabia de seno estoy por 1,3 es una mierda 1,6 1,3 1,6 por cumplir la misión vamos no por otra cosa por lo que 1,6 1,6 por cumplir la misión tenemos nueva misión disponible buen trabajo con esa ruina te daremos una recompensa cuando tengas 12 distinciones más gasto simple mierda que ya estamos tío esto se ha tirado rompeo esto se está tirando pedos buah tíos esto es una putada a ver páralo Paul páralo Paul mira, mira, mira qué cabrones son a ver vamos a intentar hacer aquí una especie de de muro de filtros nada más de máxima capacidad y otra cosa no puedo hacer tendríamos tres aquí tenemos uno propio vamos a colocar a ver un momentito si vamos a colocar otro más aquí y bueno yo creo que mira, ya viene ya viene tío ya viene queda la cosa tío ahí viene el pedo ese de las narices y vamos a meter aire limpio vamos a meter aire limpio a ver un momentito que yo vea vale, aquí vamos a meter aire limpio a tope tal que hay aquí tenemos vale, perfecto y bueno que nos cojan confesados tío que nos cojan confesados tendremos que ir pensando en hacer también otro esto de drones para tapar eso porque una vez que lo tenemos así no se tira pedos no se tira pedos si lo tenemos así así que vale, desde aquí pero lo suyo sería no con esto a la colonia pero desde aquí ya podríamos es decir tal que tal que aquí que me abarcaría ya lo que queda hasta el final ¿no? vale y caminito yo espero que el dron no se del pedo no se muera pues chicos lo vamos a ir dejando por aquí a ver que es lo que pasa tío si en el episodio anterior teníamos un pedo de esos tóxicos en este volvemos a tener pedos tóxicos y este vuelve o no vuelve ah, ya está regresando ya está aquí ya está aquí tío que bueno que bueno pues vamos a dejarle esto que es vamos a ver eh, tenemos ya ha regresado o no ha regresado está aquí en casa la expedición si está en casa pues para que no se nos olvide para el siguiente episodio a ver, quita esto vamos a a darle ya misiones que a lo mejor en estos sitios de aquí reabastecer recuperar rescatar investigar vale estos están todos juntitos colocar vale adquirir y nos volvemos a casa aceptamos ok mckay pues bueno vamos dejando por aquí el episodio veis que vamos creciendo vamos creciendo un poquito según nos va él indicando donde tenemos que ir tío habría que construir más tenemos 647 que no es tontería oye el pedo como va el pedo no me preocupa el pedo ya está aquí el pedo va a llegar a la casa ya verás tú las risas el pedo todo sí que me va a matar gente y todo los filtros que no ha dado tiempo ni construirlo mira todavía están construyendo hay filtros bueno el pedo va a llegar va a llegar yo espero que estos filtros de aquí que sí teníamos antes que los pusimos precisamente por el generador geotérmico si tiren esto es cae tío veo que has analizado las estructuras canciller pasaremos los datos en nuestro programa análisis a los patrones con un poco de suerte os tendremos calandro ¿estás ahí? estoy aquí comandante jack y tú ok bien estamos todos aquí muy bien chicos he conectado también al canciller en la comunicación tío el pedo está ahí hablándome y el pedo me va a llegar a la casa ya no lo estoy leyendo tío ya me ha puesto nervioso anda en serio ¿no recuerdas nada? lo último recuerdo es caminar alrededor de ese agujero y luego despertarme en el centro médico debajo del salón bueno esta es la que rescatamos hace no sé cuántos episodios eh cita un problema ¿y tú viste algo? ¿recuerdas lo que viste? nada lo siento no tío por favor bueno parece que el pedo o sea no no tío está llegando tío llegando hemos metido un filtro que putada tío además eso tira de mira mira estamos quedando sin sin energía eh a ver si terminamos este dron y coloco ya aquí y callo a esos dos pedos además tú estás a tope tío yo no me estoy enterando de lo que estáis diciendo pero es que me estáis poniendo unos nervios ya eh la tonteridad están todos subidos tío lo hemos subido todos en este episodio hace un momento vamos no sé si hay alguno que pueda pasar a otro level pero lo dudo muchísimo no vale y más de estos de pedos tóxicos que después nos vayan a atacar por otro lado tío guau tío bueno parece que no está llegando aquí estamos logrando mira aquí con este filtro también y este filtro que ya lo han terminado están terminando los filtros parece que sí estamos logrando un poco es que va para allá tío va para allá ¿qué habláis leche? bueno ustedes lo estaréis leyendo ya me contáis otro filtro ahí coño tío con la mierda los pedos vale y esto ya le falta nada para hacer el dron y vamos a callar los pedos esos tío el pedo se me ha quedado aquí tío el pedo se me ha quedado ahí mira aquí también estamos haciendo otro filtro tanto filtro para nada pero vamos a hacer la zona más pura del mundo no tormento de fragmento inminente vale páralo Paul páralo chicos tormento de fragmento inminente ahí queda la cosa tío licazo por el pedo y licazo porque en la siguiente veamos esa tormenta de fragmento inminente y no tenemos escudo no tenemos escudo estamos pasando de una desgracia a otra ha llamado a victoria ha llamado a victoria tíos no tiene el final que hacer los brillos estelares ni nada ha llamado a victoria bueno pues victoria y hacerse con la victoria no ahí lo tenéis chicos ahí lo tenéis guau que bonito en la siguiente sí que sí nos iremos colonos totales puntuación 842 colonos totales 344 edificio infectado por la reptadora tío la reptadora mierda todo eso calidad de aire 0 de 100 esto que es porque es uno ah porque aquí puedo ir viendo todos los parámetros y todas las cosas vale los edificios mira la cantidad de edificios que hemos construido una barbaridad la eficiencia de muchos de los edificios bueno pues las veis bastante jodidas entre ellos los filtros de aire los generadores geotérmicos trabajando casi a tope ahí bueno ya habéis visto y y todo brigudo la integridad de los edificios está bastante bien no han sido no han sufrido mucho aunque ahora nos venía una tormenta inminente seguramente nos venga la tormenta inminente en el siguiente ya en el siguiente en la siguiente parte que es ilas crecen chicos señoras y señores victoria en azara falls y nos vamos a ilas crecen denle a like por ello y no olviden ser más buenos en la vida que yo jugando bye bye chau 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 Gracias.